La independencia de El Salvador no está en venta, así lo ha dicho el presidente Nayib Bukele luego de una reunión con el nuevo embajador Brendan O'Brien. La embajada de Estados Unidos intentó presionar al estado salvadoreño. Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, aquí nuevamente te traemos un nuevo material de El Salvador, así que quédate viendo porque esto se va a poner interesante. Hoy te hablaremos nuevamente del mejor presidente del mundo, Nayib Bukele. El presidente Nayib Bukele sostuvo el día de ayer una reunión con Brendan O'Brien, el nuevo encargado de negocios, a quien le manifestó que El Salvador está dispuesto a reparar la relación. La embajada de los Estados Unidos intentó presionar al estado salvadoreño en temas sensibles del país. A través de Jane Mays, quien fungía como encargada de negocios que van desde la liberación de políticos detenidos por negociar con pandillas, la no realización de juicios contra exfuncionarios públicos y la no reelección del fiscal general de la República, entre otros. De acuerdo a lo informado el día de ayer por el presidente de la República, Nayib Bukele, en su cuenta de Twitter, en la última reunión que sostuvo con Mays antes del 16 de septiembre pasado, la diplomática estadounidense le pidió la liberación del exalcalde por Arena de San Salvador, Ernesto Moisson, y la no reelección del fiscal general Rodolfo Delgado. Mays también le pidió a Bukele que no se procediera en contra del ex presidente de la República, Alfredo Cristiani, también del partido Arena, ni contra del ex fiscal general Douglas Meléndez. Además, solicitó detener a los arrestos del exfuncionario, areneros y FML enistas implicados en el caso de los sobresueldos. Moisson guarda prisión actualmente acusado de los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral derivados de negociaciones con pandillas en el marco de la elección presidencial del 2014, caso que también salpica al entonces candidato presidencial por Arena Norman Quijano. Delgado, por su parte, fue elegido por la Asamblea Legislativa como fiscal general de la República el pasado 1 de mayo en sustitución de Raúl Melara, quien, previo a su nombramiento, mantuvo constantes acercamientos con el partido Arena, del cual también fue su financista. Melara también fue asesor jurídico de la campaña presidencial del candidato Arena Carlos Calleja, en el marco de la pasada elección presidencial. Cristianin, quien ganó la presidencia con la bandera tricolor, es señalado de haber recibido 5.5 millones de fondos de la partida secreta de casa presidencial casi al final de su mandato. También podría enfrentar la justicia en el caso de la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, cometida el 16 de noviembre de 1989 en el marco de la ofensiva guerrillera. Meléndez, por su parte, ha sido denunciado ante el Ministerio Público por omisión de investigación, fraude procesal y falso testimonio. El exfiscal fue señalado de manipular las investigaciones en el caso de corrupción que condenó al expresidente Antonio Saca. Según Bukele, otra de las solicitudes de Mays fue que no se aprobara la Ley de Agentes Extranjeros, los fondos que reciben organizaciones no gubernamentales en El Salvador, muchas de las cuales desarrollan actividades con fines políticos financiadas por entidades externas. Tras la salida de Mays, el presidente Bukele recibió una solicitud de Brendan O'Brien, el nuevo encargado de negocios de los Estados Unidos en nuestro país, a quien le manifestó que El Salvador sigue interesando en reparar la relación, ofreciéndole toda la cooperación posible. La reunión fue ayer en casa presidencial y, aunque fue privada, nuestro equipo tomó unas fotografías. Ofrecí colaborar en el combate a narcotráfico y la delincuencia y trabajar para reducir la migración forzada, pero le recordé que nuestra independencia no está a la venta. Para poder ser como ustedes, nosotros tenemos que comportarnos como ustedes y hacer lo que ustedes hacen, no hacer lo que ustedes dicen, porque nosotros nunca vamos a ser como ustedes, si no solo una colonia o un país subdesarrollado. Porque nosotros queremos ser amigos de España, como lo somos, no colonia de España, porque si nunca no nos vamos a desarrollar. Es que el documento que nosotros firmamos, que lo estamos celebrando a los 200 años, en 1821, espero que no era un papel muerto. A nosotros nos dieron una independencia. Vaya, aquí está, usted ahora en arte va a ser país. No colonia, no protectorado, aquí va a ser país. Entonces yo me la creí, pues. Y dije, somos país, sí, soberano, sí. Entonces, ok. ¿Eso quiere decir que vamos a violar los derechos humanos de la comunidad internacional? No, claro, sabemos que somos parte de una comunidad internacional, somos parte de la ONU, somos parte de la OEA, sabemos que hay organismos multilaterales, sabemos que hay banca multilateral, sabemos que hay un consejo de seguridad, sabemos que hay una carta democrática, de la cual somos firmantes. No, no, claro, estamos sujetos incluso a la justicia internacional, etcétera, etcétera, etcétera. No estamos diciendo que somos un asteroide entre Marte y Júpiter. No, no, nosotros somos parte de la comunidad internacional y somos sus amigos y sus aliados. Nuestro país no es en realidad independiente. No es independiente de la pobreza, de la violencia, de la desigualdad. No es independiente de la exclusión. No somos independientes de los grupos de poder que han gobernado nuestro país desde siempre. Algunos dicen 30 años, otros dicen 40 años, 50 años, pero la realidad es que han gobernado El Salvador desde siempre, sin que nadie los eligiera. Nadie votó por ellos en elecciones y sin embargo gobiernan el país. Me preguntaba entonces qué era lo que celebrábamos. ¿Cuál era la independencia? Pero luego, mientras era alcalde de un pequeño municipio, muchos de ustedes lo conocen, Nuevo Cuscatlán, veía a los niños prepararse para el 15 de septiembre, para los desfiles, veía las escuelas y las casas vestidas de azul y blanco con banderas de El Salvador pegadas en las puertas, todos llenos de patriotismo, de amor por nuestro país, a pesar de todo, a pesar de todas las carencias, a pesar de todos los problemas que mencioné hace un rato, a pesar de ese gobierno invisible, no electo, que se ha aprovechado de nuestro país, a pesar de los políticos que no se quedan atrás y que saquearon a manos llenas a nuestro país. A pesar de todo eso, me di cuenta que la patria no se ama por lo que tiene o por lo que ha sufrido, sino que la amamos porque es nuestra, es nuestra historia, por más particular que sea, por más triste que sea, porque en ella están nuestras raíces, nuestros anhelos, porque en ella vivimos, y muchos de nosotros hemos decidido trabajar para convertirla en la patria que soñamos. Así que, al menos para mí, el 15 de septiembre no es el día de nuestra independencia, ya que aún no somos independientes, y sería una contradicción decirle así entonces, pero para mí, sí es el día que iniciamos ese proceso de independencia. Te invito a seguir viendo nuestro contenido de Alfa Producciones y dale like, suscríbete y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video.